Hernán Arias me dice el tema del plazo máximo de 30 de abril, que es un plazo que está estipulado en la documentación. Independiente de que ustedes digan hoy, yo diga que no van a alcanzar, ese es el plazo máximo que tienen. O sea, ya después de eso podemos mirar, lo que pasa es que así uno sepa que en la cabeza que es imposible, ese es un plazo que ellos tienen y no podemos... Es como cuando a ustedes le dicen que tienen que pagar hasta 30 de abril a las 12 de la noche, puede pagar a las 11.59, así de pronto digan que no consigue la plata, pero yo lo digo así, nosotros preveemos y aquí me dice ella y lo escribió y yo lo anoté ahí, que normalmente no debería ser uno, que uno prevé que no van a cumplir, ahí le escribían la nota. Ingeniero, pero si trabajan con los frentes, ¿qué se requieren? Bueno, es como un cullazo que les mandamos diciéndole que a ver si de pronto se sacuden. Ingeniero, es que es lo que aquí ya debatimos. Que nos digan cuánto, qué nos hacen hoy y qué nos hacen esta semana. Esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué es para hoy y qué es para hoy? Y lo que dice el elemento del Elevante Blanco, ojo, ojo que los Elevantes Blancos a veces no son solo por el tema de que se dejen abandonadas solas a decidir a los gobernantes. A veces los Elevantes Blancos se vuelven en el tema de que no podemos intervenir, porque cuando ya se siniestra una obra, hasta que no se repere plata, hasta que no haya un nuevo contrato, se haya cerrado la investigación, ellos pueden apelar, dilatar. Mire, yo conozco obras que llevan cuatro y cinco años por dilación jurídica y no puede uno meter una moneda. O sea, palabras más, el tema de aquí, no, por eso le digo, entonces, ¿qué sucede? Independiente, independiente de todo lo que tenemos que tratar de hacer, es que como la obra está en ejecución, buscar que como sea, se resuelva la cinta. O sea, con todos los defectos que haya tenido el contratista, que en el anterior fueron flexibles con él, pero como entramos a otro nivel, ahí nos vamos a dar cuenta si después de esto de mañana, o sea, que nos llegue la programación que nos tienen que llegar, ya van a seguir, ahí sí ya realmente nosotros tenemos claro qué va a pasar con ellos, pero como están en ejecución, todavía pueden tomar medidas, lo que ustedes dicen, si se amplían en la noche, si duplican, mire, yo he sido uno que, yo he sido uno, que si a mí me demuestran, porque así lo dicen aguas de ruido, cuando un contratista sabe que da una obra, yo le decía, hágame esto, y yo le saco un acta de pago, para que usted en deuda esto, ni estas avancen, para yo poder, la gente vea la obra, yo le autorizo que le den una platina, pues no saben, esto es con alta plata, pero entre los dos, y así logré que no me tocara siniestrar ninguna obra, sin haber sido tan blanco, o sea, porque en esto también nos fue la responsabilidad, y allá era mucho más alta, allá se contrataron como casi medio billón en obras, y no tuvimos ninguno, o sea, sí tuvimos, pero después yo les planteaba, mire, usted va avanzando en tanto, claro, habiendo sacado las cuentas reales, porque es que aquí, yo no puedo tomar el tema de ellos, si yo veo, y le digo, mire, lo real hay esto, si ustedes avanzan en esto, yo les puedo asuntar, se empolzo de esto, ellos pueden también tomar en el tiempo, una capacidad de endeudamiento, para poder decir, bueno, hacemos esto, no a día, pero por lo menos, ahí avance, todo esto se puede hacer, porque, como le digo, a nosotros tampoco estamos persiguiendo, queremos es que se haga la obra, y si podemos darle alguna linecita al fondantista, pues, que nos sirva, ¿no? A todos, también lo vamos a hacer, no en tiempo, eso, es en el tema del club de caja, otras cosas que les permiten a ellos, pero, ojo, estamos hablando de esto, hipotéticamente, porque no hemos hecho cuentas reales, por eso le dije que al gobernador no me le atreví a dar un porcentaje física, porque si no, no hubiera habido conocido la obra completa, yo no puedo tomar la que vienen ahí ellos, ¿ya? Entonces, Bedor, convocante a la marcha, que es José Díctor Nerón, entonces, conclusiones, me entregan el informe, ¿no? Alcante y los dos informes. Ahora, déjeme intervenir, ingeniero, pues, yo pienso que, y es un mensaje para todos los asistentes que deberíamos nosotros, escuchar al ingeniero, y darle, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, ¿se llama? El beneficio de la duda, ¿qué es? Es la posibilidad de que, por la gestión que va a hacer el ingeniero y el gobernador, que las cosas empiecen a mover. Nosotros sabemos que el tema de la caminata mañana, explícitamente nos han solicitado que la posterguemos. Yo les quiero pedir que reconsideren esa postergación, o sea, no hacerla mañana. ¿En qué sentido? Con compromisos claros. Si no se hace mañana, entonces mañana deberíamos tener la notificación que el consorcio sí realmente mandó el plan de choque. Por ejemplo, que el gobernador o el ingeniero se nos comprometa, mañana confirmamos la fecha en la que viene la contraloría, hacer la inspección técnica y ese día viene. ¿Por qué? Porque yo entiendo también la posición del ingeniero en el sentido de que están tomando el control y nos han demostrado que la completa voluntad de que lo van a controlar. Yo quiero que reconsideren eso. Igual es decisión de toda la comunidad, pero ¿qué puede significar eso? Puede significar que tengamos nosotros, digamos, un buen gesto hacia el hecho de que el ingeniero haya venido hasta acá, que nos haya enviado información directa, que allá el doctor España que lo ha estado llamando muy pendiente del tema, no nos van a abandonar. Eso quería comentarles. Pero eso sí, ingeniero, como esto es una olla presión, a punto de explotar, compromiso completo de que la cosa, los compromisos que se sienten de esta mesa se tienen que cumplir. Yo quería ir al alcalde así, o sea, algo muy cortico, o sea, mi punto de vista también es ese, teniendo en cuenta que, que al fin y al cabo, si analizamos el problema, que yo he analizado desde el año pasado, no es casi ni el consorcio, es de la gobernación que no gestionaba, yo le dije a Henry Liscano, y mire Henry Liscano, la sanción que a ustedes les dan aquí, porque no cumple, puede darle otro contrato. Entonces, eso es como el alcalde, si tiene un empleado, digamos, la que nos se parte tinto, si me importa, ¿por qué no le repartir tinto? que le dicen no le vaya tinto, pues ella no es la culpa de ella, es el alcalde que le sale, que no le viene. Lo mismo pasa con la gobernación, si hacen el contrato con ese consorcio, ¿cierto? Y no le exigen, porque él le dice, pero bueno, exigen y tal cosa, ¿cierto? Entonces, aquí eso es lo que estamos viendo, entonces yo pienso que eso es lo fundamental, porque quizás ya el ingeniero apuntó que el problema va más del consorcio. Yo la verdad, he analizado que al fin y al cabo no había el consorcio, porque ¿qué es lo que descubrí? Que los interventores de esta obra son contratistas en otro lado, y los contratistas son interventores de alcantes, al fin y al cabo... Pégale, pero oiga, antes de que entremos, porque yo sé que tienen las posturas, vamos a hacer, ¿qué es mi propuesta? Y me dicen si la vale. Yo le voy a hacer, yo hice la conclusión general, yo ya le voy a dar cuál es mi petición y del gobernador, ahora tocamos los otros temas, porque necesito que ustedes sepan y a eso también viene, y vamos a la... al tema de una... un diálogo en el tema, vuelvo y repito, aquí se nos puede volver un tema de contrapunteo, no, no, pero venga, le digo, venga, pero escúcheme en un... escúcheme a mí en este sentido, eh... o sea, yo, para cerrar aquí el tema y no darle más puestas, las marchas legítimas y les dije desde el primer momento, yo antes la respalto, yo no he sido un tipo de... de que cuando las pasas pasen, uno solo desde el televisor no es la marcha y nunca participar y ser activo. Lo que pasa, con todo el buen intención que ustedes tienen y la crítica que le van a hacer al consorcio, pero mire, acá me acaba de dar una nueva herramienta que ha sido también parte de la gubernamentación en todo este periodo de haber estado encima y apretando y así ustedes lo hagan de la mejor forma, ustedes... la causa es la desidia que ha habido y el respeto tanto a los contratistas e indirectamente de los que tenían que hacer el control sobre las obras. Nosotros entramos de antemano desde el 13 a querer hacer las cosas diferentes y resulta que de todas formas, si ustedes deciden hacer la marcha pues es respetable, igual de todas formas me quedaron un sinsabor, no por lo malo que sea, porque diríamos que la presencia mía aquí para poder resolver las cosas en tiempo real, más unas cosas más que ustedes me ven colocan que es el tema de la contraloría, no tengo problema de oficiar la contraloría y decir que le eché ojo al contrato. Simplemente no alcanzó a... mire, cuando se sientan a una mesa a dialogar el gobierno y nos desparo, ahí siempre el gobierno nos ha bailado. Yo considero que aquí nosotros no estamos en ninguna posición de bailar sino de ayudar a corregir lo que no se ha hecho. Independiente de que ustedes la hayan, no va a perder ni deslegitimar porque ustedes pueden fácilmente informar y decir aquí estuvo, se aclararon unas dudas, hay unas cosas que están pendientes de los compromisos y ustedes pueden decir se deja para dentro de ocho días inclusive yo puedo decirle si se aplaza o porque no piensen todavía porque cada uno es una posición y chocamos se aplaza para dentro de ocho días si la programación está mañana y yo mando a una ingeniera en una primera hora peguen eso aquí y empiecen a hacer control diario y en la primera semana la ven ustedes pueden decir no hay necesidad pero la presión de la posible marcha dio resultado o si ustedes ven que definitivamente esa semana no se dio o sea prácticamente no tengo ninguna dificultad lo que me preocupa es que se dé antes de nosotros haber podido haber hecho lo que teníamos que hacer haber hecho presencia con ustedes haber dialogado y no es que le tenga miedo o sea miedo no porque aquí nadie está o sea la posición de ustedes es la más legítima sino que es que yo también conozco a mi jefe y ese tipo tuvimos ahorita un tema en otra región donde quisieron más o menos plantear algo parecido con el tema de las vías donde apenas las vamos a recibir entonces a veces las medidas de hecho cuando usted apenas llega a un gobierno no es un buen mensaje si no uno ha actuado no hemos sido cómplices ya hubiéramos un ejemplo si en la próxima reunión o en 15 o en 8 días la cosa sigue igual créanme que yo no puedo decir no la hagan pero a hoy es más lo que nos pueden pueden generar algún tipo de situación así ustedes hablen con los periodistas así ustedes les digan pero siempre va a haber un titular que la gente marchó por ese tema de la vida yo siempre quisiera que lo pensara porque a eso y a otro anuncio viene aquí no para poder opacar el tema de ustedes sino primero que entiendan el respaldo que el alcalde lo sabía ya y quiero que ratificarlo aquí además operamos un municipio que fue muy solidario con nosotros entonces y la otra con el tema de esta obra que esta obra lo que queremos es que independiente no solo este contrato se termine y la gobernadora ha dado de las prioridades número uno a las cabeceras urbanas y sobre todo por algo que ha tenido que aguantar tanto tiempo sin tenerla tenga la certeza de que aplicámoslo aquí pero seguimos con el tema de lo que hay que hacer porque este no va a acabar hablemoslo así o sea yo sé que se va van a cuantificar algunas obras o otras cosas y yo sé que no va a alcanzar y nos va a tocar mirar la gestión con el resto por supuesto entonces mi pedido es el siguiente como las omisiones hasta antes de que yo estuviese aquí y leyendo lo que estoy leyendo que es con mi firma no es un tema de aquí esto ya está en las tranelles ya es un documento oficial allá estos documentos tiene mi firma electrónica ya salió a las tranelles ya en este momento es un documento oficial que ahorita podemos ir y persuadir al contratista al que esté ahí porque el contratista directo no está sino decirle miren ya esto fue y tal y ustedes pueden decir se dialogó y se postergó es una ojo es una propuesta y yo no quiero entrar a ir a estar aquí si ya ustedes dentro de su pensamiento lo ven que no y no lo tomen como una derrota porque aquí no es de ganar o perder es simplemente de poder decirle miren sirvió porque el solo anunció de esa situación ahora yo no vine por ese anuncio nomás yo igual tengo a desprecio y también tenemos lo de otras obras pendientes aquí que quería ver y vine a esas dos situaciones solo quiero que lo piense si no se puede bueno si se logra cuadrar excelente para mí y para el gobernador porque yo le puedo decir gobernador el pueblo por apete dijo que nosotros no vamos a ser no digo cómplices porque yo estoy diciendo que ya hay un delito que no somos como alcahuetas de un tema que ha venido haciendo y que ha afectado a Ocorapa por tantos años pero ellos también han sentado una posición clara que si en esto no se ve en el menor tiempo posible porque la ventaja la tienen ellos en unos ocho días de que haya cambio tienen toda la legitimidad y hasta yo vengo también en el sentido de acompañar ese tema y es un mensaje importantísimo para lo que tenemos proyectado no solo en el tema de esta vía en otros proyectos que nosotros a Ocorapa estamos ya desde ahora no solo con este por lo que sigo haciendo otras cosas pero no para medearlos sino para que lo sepan porque esto no es para todo el mundo en el arranque en el arranque hay unos que toca a ver que me llamó hay que y le dije que le tocaba esperar hasta junio o sea en esto yo todo lo que puedo cumplir al primer pero tenemos unas prioridades ese es el tema y sin que el gobernador esté hoy en una posición de que no quiera que nadie haga nada pero entonces a veces no es el mejor mensaje que una administración que arranca porque si hubiéramos cumplido claro usted lo hará en cuenta rapidito pero si yo no había sido los ocho días y me invitan los ocho días yo había podido tomar medidas en el tiempo pero miren que usted me invitaron hoy y desde ayer nosotros hemos estado ya en acciones y que me eran antes de que se informara usted nosotros ya estábamos en el tema que habíamos rechazado eso del contratista no nos pusimos a ver que nos llegó a la información y lo dejamos en el escritorio no, que de una vez lo revisamos le dijimos esto está mal falta respeto y la medida es que mañana tiene que entrar vamos a tratar de reunir para que tengamos ese tema y voy a decir y voy a tratar de decir varias cosas y voy a empezar a lo bueno y lo malo si usted no se informa a tiempo es porque usted no lee los mensajes y yo como no soy parte institucional pero así soy su amigo y yo quiero tener empapado de todo lo que yo estoy sabiendo porque el alcalde se dio cuenta que en el momento yo trato de informarle a mucha gente ¿cierto? entonces hay que revisarlo a los mensajes en redes no lo leí entonces ah bueno listo pero bueno por eso estamos entre amigos para poder organizar esto ¿cierto? una otra yo estoy de acuerdo con usted ingeniero yo estoy de acuerdo con que esto es una conciliación es una reunión ni siquiera que estamos nosotros que somos un solo equipo y no están nosotros porque nosotros tenemos que hacer la marcha baja ¿cierto? nosotros si podemos dejar la marcha atrás ¿cierto? porque yo me mamó dos veces para la alcaldía y aquí sigo normal y corriente ahora para mamar la primera marcha eso me vale ¿cierto? eso no nos va a hacer verderes ante ellos además es que a ellos les importa un dominio la marcha sirve para que los medios de comunicación vengan y enfoquen lo que está ocurriendo y comiencen a dar porque a mí lo que dice el mar y eso es verdad y eso es verdad le van a dejar al gobernador y le van de pronto hasta buscar claro y a mí y a usted bueno no nos vamos a poner a pelear entre amigos ¿cierto? vamos a buscar todo eso ahora la otra parte que usted dice hermano yo no vine a caramelarnos ¿cierto? pues nosotros estamos enseñados a eso a que no estén carameliantes por eso es que hay unas partes tan radicales que dicen no yo no hablo ¿cierto? pues usted es mi amigo yo no escucho yo no entiendo y yo prefiero que a quien sea y que no sea que mañana pasado yo decir que me pongo de grado de pausar la marcha me diga mente que al mismo usted por ponerse ahí a tener otro mentiroso que no me vaya a preocupar de su amigo de su doctor y yo si le propongo Damián y Chefe y a todos ¿cierto? si es posible que démosla suave porque si nosotros nos vamos a cerrar ¿para qué diálogo? el diálogo es para tener todas las puertas abiertas y llegar a la puerta y eso es que está anunciado ¿cierto? entonces a mí sí me gustaría pero a cambio de eso a cambio de eso que usted entienda que si usted nos trae tres anuncios para que le ponga otros tres también no solamente hemos sido solidarios con Luis Enrique durante cuatro veces que se ha postulado para cargo de elección popular sino que hemos sido solidarios con el equipo ¿cierto? y vamos a seguirlo siendo porque nos parece que es el equipo que nos representa el departamento ¿cierto? igualmente hoy por hoy yo lo he dicho y discúlpenme en los que se sientan adaptados que por primera vez siento que hay alcalde en Oporapa por primera vez en 53 años que tengo entonces hoy yo propongo un mes y si es posible antes del medio hay que salir por los medios porque salimos a invitar yo fui a Venezuela a invitar a la marcha no pero todavía no ha pasado el noticiero para salir una vez el noticiero mire es que nosotros tenemos un diálogo que nos permite llevar esto más y hacerlo y que mantenemos esta comunicación tan fluida como está hoy aquí eso quería votar si le falta algo a eso pues que lo atemos pero si estoy de acuerdo a la marcha sigamos otra vez con el tema y digamos avancemos porque cuando que es una sociedad se llegó la hora yo quiero decir que el consorcio ha venido aquí respetando el pueblo Oporapa por más de dos años y pienso que pues no sé desde mi punto de vista este acto que vamos a hacer nosotros que hemos convocado la comunidad que está arraigado por todos los medios de comunicación es una falta de respeto con el pueblo todo el mundo no va a salir pero hay mucha gente que va a salir y se sabe la que la acción que vamos a tomar no es en contra del gobernador no es en contra del secretario de Ría aquí pues ahí dice es que ellos no han empezado y que no han mirado de pronto lo malo que que ha hecho el consorcio pero usted es concejal en este periodo pero como ciudadano usted ha vivido dos años y medio mirando el atropello que ha cometido el consorcio o sea lo que yo quiero que entiendan es que esto no es en contra del departamento ni en contra del secretario de Vías e Infraestructura otra cosa somos funcionarios servidores públicos y los medios de comunicación o de desinformación pues están hechos para eso pues no les miro que que esto sea de de rebajarse o que lo rebajen a uno por un medio de comunicación con chisme y cosas que no son verdad a última hora la verdad es que va a salir a lote aquí lo que lo que digan lo que puedan decir los medios de comunicación en contra del gobierno departamental en contra del gobierno municipal pues si son mentiras algún día el pueblo y la gente se van a dar cuenta de todas maneras yo personalmente me siento muy desilusional porque porque este consorcio ha hecho con los Jorapa lo que ha querido y ya que por suerte íbamos a tomar una acción en contra de este consorcio pues se viene abajo y pues de todas maneras vamos a quedar mal nosotros a ver les digo miren el tema yo no estoy diciendo que la o sea que la muevan acuérdense que siempre en una negociación se pueden mover los días no estamos diciendo que la quiten o sea el tema es que le estamos diciendo es que ustedes no por el hecho que digan la movemos revisando lo que ha pasado esta semana algunas acciones que se tomaron hoy decisiones que están físicamente comprobables y yo no creo que la gente por eso se sienta ofendida es diferente que diciéndole cancelado porque dirían hasta puede prestar lo que dijo alguien aquí fue que los cuadraron o algo y ya no hay nada no pero cuando ha habido un diálogo abierto claro con lo que vamos a hacer y todo y que yo no les estoy diciendo que me den un mes porque aquí el tema como les dije los minutos son son perjudiciales para todo yo lo que estoy diciendo es que simplemente diga que de acuerdo a unos acercamientos que hubo realizando lo que es el nuevo gobierno las intenciones y las acciones porque no es solo intención y no si yo viniera aquí solo con intenciones eso no basta aquí estamos tomando acciones y hombre nosotros no le vamos a cuidar es que yo no estoy cubriendo a los consorcios bajo ninguna situación yo pero también tengo que apretarlo en la medida que yo puedo ustedes si lo pueden hacer en el tema más mediático sino que si ustedes tienen la posibilidad de decir se dialogó se concertó unos temas se concretó y decidimos moverla cosa que ustedes de aquí el viernes la mañana el que viene el jueves o antes se dieron cuenta de que hubo el plan se empezó a ejecutar automáticamente pueden decir si vamos a hacerla porque realmente yo también pongo claridad yo lo que tengo que hacer lo voy a hacer porque yo no voy a dejar que me afecte este tipo de cosas sabiendo que yo lo que quiero es que el consorcio responda por todo lo que ha hecho pero entonces lo que pasa es que siempre cualquier tipo de esta actuación indirectamente tenemos nosotros es como cuando me reclama todo el mundo por lo de irnos a San Agustín les digo lo que es San Agustín Pidalito y yo no puedo hacer nada y eso me da una tristeza en la viento ya de mi pueblo y paso por ahí les cuento ayer se dañó una y me empezó a un carro lo bañé 300 mil me tocó pagar con un medito hueco el secretario de vida o sea eso le da a uno tristeza y no puedo arreglar porque es la Rota 45 en concesión y no quiere ir no tenga las intenciones aquí más que intenciones tenemos unas acciones la decisión y no lo tomen que es una de ronda porque igual si fue cayendo aquí si yo fuera un representante del consorcio eso sería triste que yo fuera representante del consorcio y le viniera a decir a ustedes no guárdeme la marcha que yo voy a hacer esto no se lo estoy pidiendo como el ente que es de vigilancia y que hoy va a apretar y que hoy va a apretar al consorcio pues ya lo empezó a hacer desde el 13 sino que uno tampoco puede pedir en unos ocho días que incumplieron y ahora el nuevo plazo es un día que considero que un día no es no es del otro y no fue que nos lo inventáramos por el tema de lo de hoy eso se proyectó desde ayer antes de que supiéramos la situación de acá luego me enteré y esperé el gobernador hasta la medianoche trabajamos y le dije gobernador yo cancelo Baraya porque me interesa ver el tema del sur de la situación que hay si se pudiera para nosotros sería muy importante porque yo le podría decir gobernador ellos estuvieron dentro de su posición que es valera y gusta de darnos la posibilidad de que en estos ocho días pudiéramos mostrar algo a por APA real de lo contrario ellos van a seguir con el tema y yo no tendría ninguna inclusive vendría que decir si les tiene toda la razón y hágale y además apoyar contra el consorcio porque mientras nosotros aplicamos las medidas correctivas legales ustedes pueden aplicar sus medidas de presión directa pero ahí el problema es que hoy el mensaje hacia arriba así no lo tenga y así los medios porque no le tenemos miedo a los medios o sea uno de los medios me dieron candela que día por lo de los medadores que lo tergiversaron yo no fui porque yo dije si hubiera pagado más tendría que ir a dar las relaciones yo no fui bien diciendo que habían uno o dos entre mil y eso pues no considero eso pasa en todos lados y yo dije pues si me pongo una explicación es una alternación a lo que no tengo y no he dicho entonces opté por obviar todos los medios y todo pero igual de todas formas empezando no es un buen mensaje y no es que esté queriendo de los íbalos a ustedes simplemente es que los que si en un momento a ustedes toma la decisión los que están en esto no lo sientan como un desestímulo y menos la gente va a vender si ustedes necesitan yo personalmente voy a los medios ahorita a todos porque uno tiene acceso a todos y les digo mire la doctorapa estaba decidida y nosotros estamos de acuerdo porque nosotros no, no en el momento en el sentido porque yo aprovecho para decirles que no es una señal de debilidad no lo tomen como debilidad es que cuando uno se sienta a negociar y toma una mueve unos días no es debilidad debilidad es decir ya no hay no va a haber usted mire nosotros al día por el equipo tuvimos asamblea permanente para tomar una decisión no pudimos se dejó como se llama permanente sesión permanente para poder habiendo tomado unas informaciones que ya la ANI haya llegado a orden que sí poder mañana cerrar diciendo que pudimos arreglar la situación y eso lo hicieron en una sesión de un tema súper delicado o sea lo podemos hacer todos y me serviría a mí primero me serviría a mí primero porque le digo gobernador la gente de Ocorapa son unos aliados directos y ellos más que la gente que nosotros vivimos aquí van a ser nuestros veedores directos de esa obra nuestros interventores directos más que nosotros tenemos la parte legal de poder ya le hubo una llamada que estoy en realidad ingeniero la parte de lo otro vuelvo y le repito ese es un tema importante lo de hoy pero también aparte de eso quería también hablar de otros temitas que tenemos para Ocorapa y si se puede les pediría que lo consideraran nada más no les estoy diciendo la figura sería se posterga para revisar la nota que se dio hoy hoy y si definitivamente en esta semana como no están para hablar de ellos que les vamos a dar cuando les dije los 15 yo recuerdo que les voy a dar no sé por tiempos de ley pero ya la mandó de una vez para mañana o sea que si esta semana que viene no hay acción yo ya no puedo llegar y decirle además yo daría claridad a los medios le diría ellos están en su legítimo derecho a reclamarle al consorcio porque nosotros aplicamos lo de nosotros hasta donde lo podemos y ya la gente lo va a hacer como medida de presión por la rectación que tiene y hasta yo voy a los medios y en la dignidad y sé que ya cuando quieran darle algún otro toque simplemente ya sabe uno que hizo los buenos oficios eso es lo que quería pero sin entrar vuelvo y le repito a no felicitarnos por esa iniciativa o sea agradecer que tengan pertenencia además por el daño que le están haciendo la nada de ustedes porque imagínense allá en el sur en los capitalitos en la cuestión han sido más pasivos y que eso es un daño grandísimo yo entonces eso no se estipula para nada el objetivo que ustedes tienen planteado bueno yo yo creo que lo que hasta ahora hemos logrado con el trabajo de la mayoría y hoy a escasos 29 días del mes ha sido significativo por APA salimos de la noche de la alcaldía como a las 9 les cuento rápidamente y me llamó una señora de Caparrosa llevamos a Caparrosa y me trató muy mal por las vías del pueblo y yo trataba de explicarle que la montonidora ahora está varada que estamos tratando de contratar y me tiró el tren entonces yo yo tengo esa misma sensación de gobernante entrante que recibimos un estado deteriorado municipal y lo que trataba de explicarle a la señora anoche era que me diera la oportunidad de arreglar la máquina y ponerme a trabajar creo creo que la llamada que recibí anoche me permite entender hoy al secretario y pedirle pues a la comunidad aquí presente que no es una debilidad sino una oportunidad para OPORAPA para demostrar que tenemos un gobernador que escuche a nuestro pueblo yo estoy seguro que esto que ha pasado acá OPORAPA suena por todos los medios y sonamos bien entonces si lo manejamos de tal manera que sigamos siendo muy insistentes y no permisivos vamos a tener muy buenos resultados que al final será la vía documental entonces les dejo eso también no sé si la decisión la tomamos ahora o la lo dialogamos más adelante a mi me parece alcalde y que pena con la profe o sea porque no también como dice el vinso si aquí no hubiera estado el consorcio yo no hubiera echado otra vez a esta marcha porque ellos hubieran podido decir no es que nosotros no lo o sea le echamos a raba pero lo que me parece más fundamental es que estamos con el pueblo con quienes estamos interesados en que esto salga adelante porque aquí no es tanto demostrar un consorcio que ha hecho las cosas mal eso todo el mundo lo sabe aquí lo que estamos interesados es que esta obra siga adelante y se haga lo más y ahí a eso que le apunto muchas gracias ya la reunión está prácticamente finalizando hoy es 30 de enero del año 2020 y pues prácticamente la reunión ha concluido lo que queda ahora es decidir si efectivamente habrá marcha de pies descalzos mañana 31 o si efectivamente se decide darle tiempo a la gobernación para que adelante los procedimientos que ya quedaron explicados si vamos a opinar algo que sea constructivo y que podamos solucionar en el menor tiempo posible entonces profe y digamos lo cortico y sustancioso para poder culminar el objetivo de la marcha era mover las tribunas al consorcio pues ya se las movieron porque ya tienen que pasar cronograma ya tienen que someterse a unos confrimientos y a unos lineamientos aparte de querer hacerlo sentir mal a otro lo que le importa es que ese consorcio y esos ingenieros trabajen y por los acuerdos que se ha llegado de la gobernación eso ya se consiguió un líder ustedes son líderes reconocidos un líder tiene la opción de cambiar en bien de la comunidad y como no estamos por la decisión de no nunca más protestas no o por APA queden en alerta y esta protesta se retomará si alguno de los entes nos falla y pronto no va a ser dentro de un año el señor secretario dice ocho días y en ocho días nos sirvieron acciones concretas en ocho días se convoca yo creo que la comunidad entiende y los líderes tenemos la obligación de llegar a la comunidad no podemos tomar decisiones equivocadas que después la comunidad nos las va a cobrar puede ser equivocado hacer la marcha mañana bueno yo voy a utilizar una frase muy cotidiana espero que me la tomen con la profundidad que es al gobernador hay que cuidar del corazón no es la primera vez que vamos a necesitar de él o por APA va a seguir siempre necesitando del apoyo de él si nosotros hoy entre comillas le damos la espalda él se va a formar una idea negativa de nosotros y a un por APA no le conviene muchas gracias 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 Gracias.